Más de 8 mil personas, habitantes de la cuna del general Augusto C. Sandino, Niquinomo, ahora disfrutan del agua potable en sus hogares durante las 24 horas, después que el gobierno, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, a través de la empresa de acuaductos y alcantarillados, inauguró un pozo denominado Estación El Zapotón. Todos los vecinos estamos contentos porque ya tenemos agua las 24 horas, ya no lo desvelamos, ya no estamos teniendo problemas en eso. Pues ahorrarla lo más que podamos, si lavamos, cerrar la llave, guardar en cubos. Los pobladores más adultos de la cuna del general Sandino recuerden que ellos tenían que buscar el vital líquido a través de manera manual, donde extraían el agua potable con ayuda de la fuerza de semovientes. Era en pozo, se jalaba con bueyes y así pasábamos, pero en una época que no echábamos nada. Porque va a haber más higiene, más limpieza, porque con el agua se utiliza para muchas cosas, para limpieza del hogar, para entonces, entonces va a haber ese efecto, va a haber progresa porque va a haber más higiene. En Estación El Zapotón se logró construir un pozo de 1.140 pies de profundidad, una bomba sumergible, un equipo para clorar el agua y obras de infraestructura. El valor de los trabajos es de 4.907.587 córdobas. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Suscríbete al canal!